Buenas amigos, bienvenidos un día más en KeygamingTV, esta edición de juegos de PC de Youtube Estamos de nuevo con The Walking Deck, lo vimos justamente aquí A ver... Vamos a ver la gorra Clementine, que va a encontrar la gorra ¿Claro? Yo cumplo ¿Claro que sí? ¿Claro que sí, no? Claro que sí, no Bueno, a ver A ver por aquí un poco Por aquí no hay nada A ver Por aquí no hay nada Por aquí Tampoco, no hay nada por aquí Y caja de esta Empty Mucha leche no está dando a la vaca Porque están todos los botes vacíos A ver, ¿qué leche está dando a la vaca? Vamos a ver por aquí Ese rojo a este Está encerrado You found it too, ¿eh? Lee, they're hiding something Behind this door I got a quick look They got boxes of stuff Something metal and sharp Don't get paranoid It's my job to be paranoid, Lee I got my whole family on this farm right now How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what I know you will Look, that guy with Katya What's his name? He locked it up real tight The second we came in I definitely heard a noise back there, Lee What? My point is we gotta know for sure So go find a hammer or something And I'll have this thing off in a second You back me up in case them farmers come running Hang on, man Think this through You smashed the lock Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal Those kids you're trying to protect Use your head, Kenny All right, professor What did you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first No, me puedo usar la herramienta esta Para aflojar los tornillos Sí, ahora que lo dice Hey, Lee You know how to pick a lock, right? No, why would you say that? 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 Oh, you are not saying what I think you're saying Jesus, man, I'm from Florida Crazy shit just comes out of my mouth sometimes Zarr What? Why would you say that? What? See those screws? Instead of breaking the padlock We can just take off the assembly Have a peek inside And then replace it all again like nothing ever happened All right, sounds like you got a plan I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow Andy Shit, I thought that was Danny Whatever Can I help you boys find something? What's behind this door, Andy? Just tools Just tools We keep it locked so the people in the woods don't try and grab them We'd be dead without them Hey, uh, do me a favor Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets nervous Andrew, I need your help again No problem Right away, Doc Distraer a Andy, hay que distraerlo con algo Vale Hay que distraer a Andy con algo Aquí no hay nada por lo que veo A ver si por aquí puedo coger algo Looks like a bunch of old dirty clothes Tonder ropa Tonder ropa Tonder ropa dentro, eh? Ttfala 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 What's manure? Duty Kids Vamos para afuera, a ver si consigo distraer algo aquí fuera, para que este hombre pueda caiga por aquí fuera y poder abrirse rojo A ver Tienes que cierre la puerta que no me vean trepillar por aquí fuera Mira a Larry ligando con la nota Larry este es un zorro viejo Viejo zorro, que era un viejo zorro A ver Vamos a hacer la acción del motor, puedo hacer algo Vamos a levantar a ver si me deja hacer algo el motor Vamos a decirle apagamos el motor o le hacemos algo Vamos a apagar el motor A ver La herramienta que cogí es multiuso Vale, a darle ahí Vamos a darle con la herramienta Vale, ya está, ahora cerramos esto Debería salir el tipo de este A ver que se apaga la luz No Ahora vamos para adentro a ver si hacemos eso Vamos a ver Vamos para allá Vamos a ver Mami, papá, es hora de comer Es hora de comer Ok, honey, vamos a ir Papá, papá Vamos a comer Por favor, vamos a comer Kenny, ven, no hagas que los niños esperen. Te voy a hacer una excusa para ti. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, me toquemos una ganesería, creo que... heard? ¿Por qué no escuchaste la llave? Es hora de comer. ¿Por qué hay tanta sangre allí? Mira, tenemos comida aquí, pero... ...Danny y yo todavía tenemos que hacer mucha pesca para mantener a todos. Cuando nos encontramos algo en los bosques... ...y nos ponemos ahí. Mamá no nos gusta hacer una mierda en la casa. Así que, ¿verdad? No hay nada que preocuparte. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Brenda, eres un ángel! ¡Oh, Dios mío! Perdóname a mí, tuvimos que cerrar la puerta de atrás después de que un walker se acercó. No te preocupes. Eso fue hace un tiempo, y no he vuelto dentro desde luego. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Mark? Ahora, no te preocupes de él. Ya he traído un poco de comida. Solo dejadlo restar. ¿No me preocupes si me cuento mis manos primero? El baño está justo en la sala. Y asegúrate de ir debajo de tus dedos. Bueno, vamos a ir para arriba, ¿no? Esto debe ser Terry. Alguna especie de lución. Podría usar un agua. Me falta una cosa. En este momento me falta una cosa aquí por mirar. Un poquito hay una mierda el baño, ¿eh? Así lo limpiamos, colega. Va para arriba la botellera, a ver. Aquí awaité el salón porque no seцевa el agua. Thanks a todos, así hay que follí. Colón el agua. Se una de las manos. Entre del agua. En este momento. Cabe si sias bien. Como es balanceキo. Víjate. ¿45 Survendo seguridad. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, pues continuemos, vamos a ver. Ah, esperate que había un tubito. Para que me fijara que había como un tubo aquí debajo, ¿no? No se puede venir. What the hell? Ahí hay otra habitación aquí, en un escondido. Para acá. Vamos a empujar esta librería. Mira, hay una habitación aquí. Este es el mar. Y le cortan las dos piernas. Lee. Mark. What the hell happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I think it's important. No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás terminado? Sí, por ahora. Pero todavía tenemos que encontrar un camino de aquí. ¡Shh! Sé, sé, sé. Pero tienes que ser fuerte ahora mismo. Necesito que seas fuerte. ¡Oh! Pienes a pensar en algo más. Algo de esperanza. ¿Como qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, ¿verdad? ¿Has encontrado un camino? ¡Estoy trabajando en ello! Puto Genesis también. Más alterado que... Voy a esperar un fisco, coño. Así se empezaban a convertir. No hace falta aplastar la casa tan rápido. A ver... Bueno, le subió un libro, pero a mí me callo como el culo. Así que a mí... Que le den al puto cabrón ese. A ver... Tiene moneda. Tiene moneda. Tiene moneda. Tiene moneda ahora. ¿Quién puede tener moneda? A ver... El puto gordo este. A ver... Una con Lily. A ver si... El padre... Creo que éste tenía moneda. El padre. Estaba aún vivo, Lee. Estaba aún vivo. Estaba aún vivo. Estaba aún vivo. Kenny... Hace una mala llamada. Fue prematuro, por cierto. Pero... Estaba tratando de mantenernos seguros. ¡Bullshit! Él se preocupa de mantener a su familia segura. Él no le da una mierda sobre tú y yo. Él pone su familia primero, por cierto. Justo como Larry le hizo. Claro, los dos son iguales. Pero está su familia y Larry tenemos que proteger a ella. Pero necesito algo para eliminar las escuelas en el aire. Si tienes algo que me podría usar como escuelas, o algo. Un coño o algo. ¿Qué tal... Él? Mira, sé que esto es un momento terrible para ello, pero... Back en el motor in... Larry... Larry mencionó algo sobre mantener los coños en sus coches. ¿Qué quieres? Mi bendición de lo que haces su cuerpo? Tu permiso. Haz lo que tienes que hacer. Ah, ya. Pasterla. Quitaré las monedas. Oh, boy. El Kenny Aguita aplotó toda la cabeza con él. Mi madre. ¿Cómo dejó eso? Bueno, la primera. Encontré las monedas. Vamos a ver. Bueno, la primera. Encontré las monedas. Vamos a ver. Venga. Justo. Que casualidad que la moneda encaja ahí en la ranura, eh. No, sí. Encima, mete pisa al cabrón este. No me hagan echado una mano. Este Kenny también se las botan, ¿no? O sea, metiéndome pisa aquí. Desgraciaba este también. No me hagan echado. No, 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 no. Clementine puede estar en el camino. Parece que probablemente ir a la sala de atrás. Sé que eres capaz de ser humilde. Me preocupa. ¿Muchas de la casa de árbol? Y me salvaste la vida. Sí, es cierto. Ok. Pequeña. Hacer algo. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Qué te preocupes? ¡Kili! ¡Lily! Lo siento Tenemos que ir Lo sé Solo necesito un minuto para decir adiós Pues espabila porque te dejo aquí Venga, espabila Venga, espabila Sí, esto es bueno ¡No! ¡No! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No me voy... Te dije que había algo en esta sala. Es una casa de maldita humana. A ver, que puedo coger. Observa. Os. La chuparapa. Las hijas. Aguito. Uff! Creo que voy a ser enfermo. Oh, Dios, ¿qué está mal con estas personas? Sí, no jodas, eres un... Eres un cocoli Cóbeme la hoja esta Bueno, va para acá ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Vale a mi familia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vale a grabar su arma? ¿Vale a grabar su arma? Te darles ideas que el loco este no me hace falta que le digan mucho No, 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 no. Estamos quedados con la madre con el hermano, ¿vos lo viste? Vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Take a look through the cracks. Y también, cuando me dejé uno pensar que solo pueden salir de arriba, nunca se miran nada. ¿Dónde está él? El maldito crea que esto es un juego. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tienes una arma? Sí. Sí, bien. Lo mantenemos simple. Cuando nos pasamos, nos saltamos de detrás. ¿Ves lo que está haciendo ahora? ¿Ves lo que está haciendo ahora? Sí, el muchacho cabezón. ¿Qué pasó aquí? Coño, no me di un ratón este. Joder. Hay que estar aquí... Esto que tiene este juego, que es lo que te digo, que tienes que estar súper rápido. Y claro, siempre no te da tiempo de hacer los rollos, porque pasas de hablar tranquilito a la acción súper rápida. Ahí no... No te da tiempo muchas veces. Mira. Mátalo ahí, mátalo ahí. Dale, dale. Mira a la lily. Mira a la lily como le dio. No. Ahí, bien hecho. Sí, Kenny. Tú no hagas nada, Kenny. Lo único que has hecho es prestar la cabeza aquí al padre. Él también. Mátalo ahí. Voy a ver. Ya me parece. Lo único que ya están viendo. Lo único que te Bondo le dice, ¿verdad? Ya menos. O sea, yo creo que… O sea, ¿verdad? Lo único. ¿Verdad. ¡Marc nunca voluntarió para ser comida! ¡Tienes que mantenerme vivo! Si me matas, la carne se despegada. ¡No puedes comerlo! ¡Tienes casi despegada! ¡Hazlo entonces! ¡Soy que lo puedes! ¡Has visto que lo ha hecho! ¡Justo como que te mataste a esa mujer en el campo! ¡Dios no! ¡Cacha! ¡Vamos! ¡Puedo mantener a Clementine segura! A ver... A ver... A ver... ¡Kimmy! Esto es la reja apagada, ¿no? Por lo que estoy viendo... ¡Uff! Se apagó la reja... Sí, claro, porque jodí el motor... Es verdad que había jodido el motor... Para poder abrir la puerta aquella con el... Con el multibusos aquel... Tuve que averiar, quitar la cinta al motor y esto... Esta reja... Mira, aquí viene la chica esta... ¡Carly! ¿Lee? ¡Ou! ¡Shh! ¿Todos están bien? ¡Los chicos han ido mucho tiempo! ¡No! ¡Nos necesitamos tu ayuda! Sí, cuando ustedes no regresaron, pensé que algo estaba ocurriendo... ¿Qué podemos hacer? ¡Larry está muerto! ¡Los han cortado los pies de Mark y trataron de los para nosotros! ¡No! ¿Están todos los demás bien? ¡Están aún con Duck y Katia en la casa! ¡Y no sé dónde está Kenny! ¡Bien! ¡Nos vienen para ayudar! ¡La puerta principal es demasiado peligrosa! ¡Vamos por el puente y ver si hay un camino trasero! ¡Soy a seguir buscando Kenny! ¿Tienes una arma? ¡No me voy a dejar de casa sin él! ¡Ben! ¡Está cerca! ¡And Lee! ¡Está cuidadosamente! ¿No me lo puedes pasar a mi el alma? ¿Qué pasa en la casa de los Monsters? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Y estarás bien! A ver... ¡Ven a los Monsters que es la casa de él! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No te loies! ¡No me loies! ¡Gracias calle! ¡Mis de nuevo! ¡Mis de nuevo! ¡Me quiero matarles! ¡Andy! ¡Danni! ¿Es tú? ¿Qué pasa ahí? Sí, es mío. Oh, Dios mío. ¡Vamos aquí! ¡Vamos a ir! ¡Vámonos! ¡No vayas aquí! ¡Vamos a ir aquí! ¡Has tenido que salir de aquí, ¿no? ¡Vamos a ir, Brenda! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir, Brenda! ¡Vamos ahora! Sabes que no quieres hacer esto. ¡Vamos a ir y nos dejemos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Esta daño se convirtió en una... percentage de enferme! ¡Esta mujer, Lee! ¡No lo hagas! ¡Vámonos! ¡No hagas nada malo de mal! ¡Dice eso, Brenda! Por favor, escúchalo. ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Por favor! ¡No quiero matarte, Lee! Por favor, no te hagas nada más peor. ¡Para parir! ¡Para parir! ¡Para parir! ¡¿Dónde está Kenny?! ¡No te muevas, tío! ¡No te hagas nada más! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjalo, Dios mío! ¡Esto no va a pasar! ¡Andy! ¡No! ¡Centra! ¡Andy! ¡¿Quién crees que tú eres?! ¡Mira lo que has hecho! ¡Para parir! ¡Saltete! ¡Saltete! ¡¿Qué por qué?! ¡¿Eh?! ¡All we wanted was some goddamn gasoline! A ver si no me matan ahora porque aquí, últimamente, con lo sedado que estoy en este juego... ...y este estaba difícil, este combate. Cuando me lo pasé la primera vez en ese tiempo estaba bastante jodido. Combate estamos a ver. ¡¿Qué por qué?! ¡Ahhh! 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 ¡Está jodido, eh! Coño, dale ahí. A ver. A ver. ¡Muchacho, pastel! Le estoy dando. ¡Ah! ¡Muchacho! ¡Lily! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Estaba dando ahí apiñón! ¡Oh, no me dejaba! Ya cabrón... Te voy a dar bien dado. Te voy a meter una bien dado. Dale ahí, dale. Ahí. Por otro lado. ¿Es verdad que no me voy a darle más o qué? ¡Oh, mierda! Están muertos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Es Lee? selfless Debería matarlo en verdad pero... no, pero bueno, vamos a... Dejalo ahí. Me voy a matar al otro Se me cerquí, se me cerquí, se me cerquí, se me cerquí Me lo cargué también. Me cargué a la madre... Bueno, como Mar del... a ver si es a mi que le puede para arriba. Cargo Mar del otro... Bueno, déjalo vivir al... Esto lo van a comer los hombres, así que... Tienen motos odios. Así que, se le ganan dos minutos de vida No le voy a dar lo que quiere, que es matarlo, así que se jode, se queda así Me iba a la madre, la propia madre se los va a comer A ver, ya terminé el capítulo, ¿no? No me equivoco, ah no, pues no ha terminado Me alegra que te apareció cuando te lo hiciste Si no hubieras tomado ese golpe de Andy, podríamos no haber llegado de ahí ¿Están realmente matando a la gente? ¿Por comida? Sí, sí, sí Eso es malo, Dios, simplemente... Clementine, ella no sabe, ¿no? Ella no es estúpida, Carly Katia logró grabar esto mientras estaba en la casa Ella dijo que era con tu cosas Sí, lo encontré mientras estaba buscando a la gente que llamó Mark ¿Quieres eso? ¿Por qué no te mantiene? A veces ayuda a tener algo que puedas documentar tus pensamientos ¿Cómo estás haciendo? Estoy bien, solo no tan joven como yo era Hon, adelante y me y Lee un segundo ¿Cómo estás haciendo? Hay fallout Hay fallout ¿Para matando a la madre de Lily? Sí Yo diría así ¿Para qué piensas? ¿Para qué piensas? Si, no es malo, malo, pero esta medio... Esta medio altera ahí. ¿Qué es ese ruido? Parece como un coche. Oh Dios, no hay más extranjeros. Un coche ahí. Arrancaba con la luz. ¿Helo? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es dices podría salvar a todos nosotros... ...no todas nosotros. ¡Soy, no sabemos si estas personas muertas. Como volverán, entonces nos son únicos que caen del bosque y arruinaron sus vidas. ¡Esta es no es nuestro! ¡Papá, ¿quién está hielo? ¿Dónde está? No te preocupes de eso Ducky, es nuestro ahora Es abandonado Ducky, no te preocupes ¿Qué si no? ¿Qué si no es abandonado? ¿Qué si es alguien? Tenemos que tomar esto, Clementine Necesitamos que sobrevivir Lo siento, señorita Pero no es más sobre lo correcto y lo malo Es sobre sobre sobrevivir ¿Supres? Yo lo tomo Hay más comida en aquí Bien, tal vez que sobreviviremos esto después Ducky, ¿por qué no portes esto? Bien Ya no estoy aquí seguro Pero bueno Tienen algo, ¿tú ando? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un... 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 Oh, Dios. Lee, vas a querer ver esto. Oh, Dios. I had it a couple of days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. This place is done. It's time to move on. Screw it. It's not like you ever listen to a damn word I say. It's time to move on. This is all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces him, but it's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Yolenes, you and the 12% of the players we shot. Well, only the 12% of the players we shot. So we didn't shoot. Problematism is you and the 78% of the players tried to save them. I tried to save them, right? Venganza, you and the 82% of the players, we killed them. We killed them. We killed them. We killed them. I killed them. You killed them. You killed them. You took the 50% of the players. You took the prohibition. Well, well, here's this episode, guys. And now wait the next episode. It's right, and you're running the W linking with the 3rd. Okay? See you next time. Bye bye. var